Hola, buenos días, buenos días. Tenga cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Miren, quería, quiero, no quería, quiero compartirles esta casa que está en venta. Hoy se la voy a enfocar acá desde enfrente. Mire, si usted ve, le voy a hacer un acercamiento. Ahí, mire, está el pozo, mire. Ese es el pozo, mire, ahí es donde ve que ahí va el tubo, el tubito que va para adentro, la instalación que va para los, para la casa adentro. Así es que esta casa es la que venden y miren, ahí tiene, mire, el, el derecho, venden hasta el derecho de ese, va junto con, con lo de la casa, mire. Usted ahí puede venderle derechos a otra gente también. Bien, porque nosotros compramos, Ronald compró el derecho de ese, de ese, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida cómo se llama, esa cosa de la luz, gente. Ustedes no van a entender esa cosa, mire, eso. Así es que hay, a la gente le venden el derecho para que pueda conectar a las casas, gente. Así es de que sin eso usted no puede conectar su casa. Pero esta, ya va incluido todo ese chimbote de, de que está ahí. Y así es de que venden esta casa que quieren 50 mil dólares. Así es de que, mire, este es el frente de esta casa. Mire, desde ahí, desde la mera esquina de ese poste, empieza el solar para adentro. Y ahí, mire, hay, de ahí de esa otra esquina de, de ese poste, del último poste ese de ladrillo, es el otro, es la otra esquina. De esquina, esquina, miren, me voy a hacer más para atrás para que puedan ver de esquina con esquina. Mire, esa esquina con aquella otra esquina, mire, allá. Allá, mire, esa otra esquina. Esa es la casa que venden, que vale 50 mil, tiene electricidad y tiene agua, gente. Así es de que si ustedes quieren, este, comprar esta casa, ahí está de exposición. Como les dije yo, les voy a venir, este, mostrando, mire. Y me voy a ir hasta allá al otro lado para que ustedes vean lo grande que es, ¿verdad? El solar, si les gusta, les parece, ustedes pueden comunicarse aquí, pueden mensajearme. Véngase, véngase. Me pueden mensajear, es que ando con Loki TV, mire, ahí está Loki, mire. Así es de que ustedes me pueden mensajear, mire, allá de aquella esquina, de esa esquina de ese poste. Acá, mire, acá, mire, esto es lo que venden. Bien, pero, venítelo aquí, vamos a ir allá a enseñarles a los amigos hasta dónde llega el solar. Mire, allá va aquel que no le caben los pies, es que parece conejo. Así es que yo no puedo entrar porque tiene llave, la cosa esa, ¿verdad? Entonces, ustedes se comunican conmigo y yo les hago llegar, pues, ¿verdad? El número de las personas, de dueños de esta casa, para que puedan hablar con ellos. Y, pues, lleguen a un acuerdo, que dicen ellos que quieren 50 mil. Me voy a ir hasta allá, ¿dónde está Loki? Mire, que llega al final del solar. Así que ya les enseñé el frente. Aquí voy, mire, mostrándoles lo que es la orilla, la orilla del solar. Mire, ahí donde está esa tela. Ahí para allá es lo que resta de solar. Me voy a ir hasta allá al fondo para mostrarles todo el solar, gente. Ahí me disculpen si no les sale bien. Mire, anda un cunato. Mire, tiene árboles de frutos, mire. Tiene ese que es un nance, mire. Ya está floreando, mire. Así es que ese es un nance. Mire. Voy a irme más para allá. Aquí es que tiene palos frutales, gente. Hay tu mango también, mire. Tiene, este, huertas. Mire. Así es que tiene unos cuantos palos frutales, gente. Si a ustedes les parece, pues comuníquense conmigo. Mándenme un mensaje privado, como quieran. Y, pues, este, al WhatsApp. Y ustedes, pues, este... Yo les consigo el número de esta casa para que ustedes... Quieren comprar, mire. Todavía está aquí la casa, mire. Desde allá donde les mostré. Desde allá. No sé si lo van a ver. Allá, ve. Allá de donde venimos. De aquel palito, ve. Desde allá. Que el palito más verde. Allá al fondo. Allá, mire. Ahí está la esquina, ve. Vale. Entonces, gente. Miren. Allá, aquella de allá es una cocina, mire. A usted no le gusta ahí como está usted la bota. Así es que... Yo vengo acá mostrándoles este... Todo este solar, mire. Mire. Hasta allá a la esquina aquella, mire. Y todo eso, ve. Después de la casa. Después de la casa, mire. Mire. Todo eso es solar, mire. Ese pedazo. Usted puede venirla a ver. Si a usted le gusta, usted puede venirla a ver. Y hace trato con los dueños. Yo solo se los estoy mostrando. Por si a ustedes les gusta, les parece. Miren. Ellos han hecho esa cocinita ahí. Cuando quieren cocinar con leña. Pues ellos quizás ahí cocinan. Porque ahí veo esa cocina. Allá es una galerita que es donde guardan leña. Allá aquella, mire. Ay, espérese que me ha metido un palo aquí en los pies. Miren. Ahí es donde guardan leña. Y hay cocos también. Palo de coco, mire. Ahí tienen un palo de coco. Así es de que... Yo solo se los estoy mostrando. Ah, miren. Ah, eso les quería contar. Miren, miren que hay un palo también de carago. Miren, qué bonito. Allá están unos caragos, miren. Allá arriba están unos caragos, miren. Miren. Ahí están los caragos. Es riquísimo. Delicioso el fresco de carago, gente. A mí me gusta. Miren. Ahí están, miren. Y ya empieza a florear. Miren las flores. Qué bonitas de ese carago. Se los voy a acercar. Miren. Como no hay sol, pero ahí están las flores. Miren. Miren. Como que fueran flores japonesas, miren. Qué bonito. Miren, arriba. Miren cómo está. Hay bonitos, miren. Hay muy bonitas esas... Esas flores de carago. Y tiene, como les digo, tiene unos palos. Ahí está. Tiene unos jocotes. Palos de jocotes también. Ahí están, miren. Ahí están los palos de jocotes. Y tienen jocotes ahorita, miren. Ahí están, miren. Llenitos de jocotes están, miren. Ajá. Y tiene otro manguito. Ay, miren. Y uno de mamón. Ese otro es de mamón, miren. Y un mango grande también. Así es que ahí tiene marañón. Tiene un palo de nance. Miren. Así es de que de todo hay aquí, gente. Hay un poquito de todo. Y usted puede sembrar uno de limón. Está ahí también, miren. Miren. Así es de que este es el solar. Ese es el solar de la casa. Que yo les quería mostrar. Por si a ustedes les parece, miren. Hasta esta esquina, miren. Hasta ahí llega. Y tiene piñal también, miren. Ahí están unos cuantos piñales. Para que saque piñico. Así es de que si a usted le gusta, le parece. Miren. Hasta allá donde les mostré es. Desde allá del principio que les mostré es la casa y el solar, miren. Hasta acá, miren. Por esta quieren 50 mil que yo les vengo diciendo ya día. Pero hoy se los vine a mostrar hasta acá. Por si a ustedes les parece, ¿verdad? Y miren. Y ahí está la calle. Si usted quiere entrar aquí con el carro a este lado. O de entrar allá por la calle donde me pertenece a mí. Allá al otro lado donde les mostré. Pero acá es otra colonia que están haciendo, miren. Así es de que, miren. Aquí está otro solar. Miren. Si aquí está bien bonito, miren. Este es un solar que yo creo que ya van a empezar a construir. Porque ya lo están aplanando. Miren, ya le echaron tierra. Están aplanando, miren, estos solares. Todo esto que ustedes ven acá está lotificado, miren. Ahí está otro solar. Y acá este otro lado, miren. Hay a continuación otro solar. Ese que está ahí, miren. Ese. Ese es otro solar. Así es de que, pues como les decía, ¿verdad? Aquí voy caminando para mi casa. Miren, aquí ya voy para mi casa. Miren, Luquitivi me dejó. Ahí fue. Así es de que, aquí voy yo para mi casa. Todos estos que van viendo acá a este lado, ustedes van a ver, son solares, miren. Todos estos son solares. Ese desde ahí, miren. Desde ahí hasta para acá. Hasta esta esquina hace otro solar, miren. Cada quien tiene cerrados los solares. Miren. Así es de que, miren, Luquitivi, allá está, allá está mi casa, miren. Miren qué hermosos amaneceres, miren. Allá está Luquitivi, miren. No lo van a ver porque está en medio de todo eso. Pero allá está la casa, allá se las mostré, miren. Miren cómo queda mi casa allá. Ahí está montañita de, de, de árboles de espinas, miren. Miren, miren, ahí está. Así es que yo dije, voy a hacerles otro video a mis amigos. Un amanecer mostrándoles esta casa para, para que puedan ustedes, verdad, disfrutar también estos amaneceres acá. Miren, qué hermosura de amanecer, miren. Aquí salimos con Luquitivi nosotros y, ay, allá está la otra casa, miren. Aquí he venido a dar vuelta alrededor, miren. Ahí está la que yo les digo, que vengo de mostrársela, miren. Esa es la que yo les he dicho, miren. Ay, allá está el árbol, miren, que les digo yo, miren. Ahí como estaba un poco más oscuro, no se veía. Ese es el de, el de Carago, miren. Qué bonitas las flores. Bien hermosas, miren, miren. Tiene flores. Ahí está. Así es que desde allá, como les mostré, desde aquella esquina, desde allá, donde es la esquina, miren. Hasta allá, a la otra esquina, donde ve la casa, el muro de la casa, a donde está el poste de luz, hasta ahí es el solar. Desde allá del otro lado que yo les he mostrado. Así es que este ya es otro solar. Este, este es otro solar ya. De ahí de la pared para acá es otro solar hasta aquí donde está este, este horcón. Miren, ahí se ve. Ahí se ve desde donde empieza el otro solar hasta acá, miren. Este es el otro solar. Pero lo que venden, a que les digo es aquel. Es aquella casa y, y aquella otra que les dije. Aquella otra, miren. Aquella, por aquella quieren 20 mil y por esta quieren 50 mil, gente. 50 mil chirilicas. Así es que usted traigase los verdecitos ya de Estados Unidos y venga a comprarse esta hermosa casa. Bueno, yo sé que hay a gustos, a gustos. Ahí sí les gusta, ¿verdad? Y si no, pues la botan y hacen otra más bonita de dos plantas. Así es de que como a ustedes les parezca, pero ahí está el solar de venta, esa casa de venta. Y aquella otra galera ya, y si no les gusta, pues la botan como les digo. Y hacen una nueva, gente. Así es que los vamos a ir yendo, porque Lucky TV, a ver qué se me hizo. Vamos a ir ahí para allá. Ay. Ajá, allá está, allá está Lucky TV. Ay, no sé, es el ganso. Así es de que, pues yo me voy para ir a buscar a Lucky TV porque se me fue. Miren, aquí ando en medio de estos, de estos espinos blancos, gente. Huelen bien ricos. Yo de esta, de esta silla leña antes, con mis hijos. Ahí me traía William agua, me traía William y los demás, las niñas y la, y Ronald, pues, Ronald pescaba. Y las otras cipotas y yo, pues veníamos a traer leña, íbamos a traer leña. Miren, los nortes lo que hacen es andar dejando nailos trabados. Así es que aquí venimos llegando a la casa, aquí por este lado. Ya llegamos. Ahí está el esposo llenando las cubetas de agua, miren. Y aquí están los morros, miren, para hacer el fresco. Miren el norte cómo deja esas carpetas trabadas. Andan las gallinas también para hacer la sopa. Haban los carros, miren. Así es que dije yo, les voy a hacer un video. Miren, de regados andan todos los, hasta los pollitos se me han salido, ahí está el pollito. Miren dónde andan esos niños, y decir, se los come el gavilán. Estos niños se me han hecho bien vago. Así es que dije yo, voy a, voy a hacerles un video buena mañana, dije yo. Miren, ahí anda la gallina guinea, ahí está el pavo. Así es que ahora, ya, pues ya les hice el video. Ahí anda el esposo arreglando, miren, la carpeta que el norte la, la jala, la destraba. Miren, así es de que anda él arreglándola, porque con esos nortes, ya ahorita ya regó, ya barrió. Ya, miren, ya están los pavos, ya les llenó ahí la, esa cubeta de agua, miren, donde se bañan ellos. Miren, ya está, miren. Miren, ahí anda el esposo. Ahí anda el esposo, miren. Así es de que ahorita vamos a ir a buscar a Laki, porque yo creo que se fue de camino. Ahí andaba, pero yo creo que ya de estar al otro lado, vamos a irlo a buscar. Ahorita el amado esposo anda ocupado. Pero no se va lejos, solo se va hasta allá y de allá, pues allá lo voy a ir a traer. Voy a irlo a buscar ahorita allá, al otro lado. Ay, vieron que me duelen estos pies, pero aquí ando todo. Bueno, vamos a ir por hacerles el video a ustedes. Ya me iba a trompezar ahí. Pero bueno, aquí vamos, gente. No, no pasó nada. No pasa nada. Así es que vamos a ir a buscar a Laki. Miren que ese niño media vez le dé la calle, ese niño es bien vago. Ahorita vamos a irlo a buscar. Miren ese bonito amanecer, miren. Este es el amanecer. Ahorita vamos pasando aquí, miren, por nuestra casa, miren. Ahí está, miren. Ahí está nuestra casa, miren. Ahí está, miren. Ahí está nuestra casa, gente. Así es que vamos a ir a buscar a Laki. Laki se nos fue. Se nos fue. Este niño vago, como yo estaba grabándoles a ustedes el video. Así es que dije, yo voy a salirles a grabar a ellos un ratito. Ah, miren. Ahí está Laki, papi. Ah, ok. Miren, allá es Cocina Marina, miren. Allí es Cocina Marina, miren, gente. Se los quería mostrar. Allá está, miren. Esa es Cocina Marina, miren. Miren qué cerquita me queda, miren. Como a tres, como a dos cuadras, creo yo, recto. Allá es, miren. Así es que ahí es. Allá viene saliendo un carro, miren. Ahí es Cocina Marina, gente. Ah, un perro, miren. Así es que ya le enseñé Cocina Marina, gente. Vamos a ir a buscar a Luqui. A Luqui TV. Miren, ahí están los arbolitos. Ahí anda mi papá, miren. Mi papá también ya regó. Buena mañana, miren. Aquí está la galer. Miren estas hermosas flores. Miren estas hermosas flores de mi casa. Ahí están, miren. Casa, su casa, mi casa. Miren, qué bonita. Y aquí tiene las flores. Así es que aquí andamos, miren. Miren qué bonitas estas flores. Miren, esta es veranera, miren. Miren, qué bonita. Bien bonita están las flores. Ahí está la huerta. Miren, ese conejo vago. Ahí está. ¿Qué les va a decir a los suscriptores, papi? Miren, ahí está mi papá, miren. Ahí anda con esos palos para matar los... Sí, eso veo yo. Miren, desde allá. Miren, haba la gallina, miren. Es que la gallina es vaga. Es bien vaga. Miren, este es mi solar, miren. De donde se ve la tela metálica, desde ahí empieza el solar para allá, miren. Hasta allá. Aquí hay otra esquina. Miren, hasta allá. Este es mi solar. Y acá, de ahí para allá, miren, ya empieza otro solar. Miren, a donde va aquella calle. Hasta allá. Así es que esos son... Cada cerco de esos que ustedes miran son solares. Miren la calle. Qué cerquita de nuestros solares queda, miren. Bien cerquita y... Ajá. Y allá están, miren, las antenas, miren. Para los teléfonos. Allá están, miren. Ahí están las antenas, miren. Bien cerca. Esas pasan, están puestas allá por la calle... Litoral, Eva. Central. Ah, la central. La que va para Chalate, va para... Y va para El Salvador. De ahí se desvía para el lado... Para Honduras. Para Honduras, ajá. Para la nueva. Así es que hay muchas... La reina, la palma. Ajá. Sí, así es, gente, que ya les compartí este video. Espero en Dios que pasen un bonito, maravilloso y recontra bendecido día. Bendiciones, gente. Que Dios me los bendiga. Miren, ahí viene una moto, miren. ¿Ves? Bendiciones. 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 Bendiciones.